Soy yo, hijo. Ábreme, por favor. Tenemos que hablar. Madre, yo creo que no hay nada de qué hablar. No me voy de aquí hasta que me hables. ¿Qué hace ella aquí? ¿No deberías de estar con Danilo? A ver, madre. No sigan fingiendo. ¿Para qué me quieren ocultar que ustedes dos volvieron? Es por Danilo, ¿no? Que él no lo sabe. Son amantes. Supongo que viniste acá por otro asunto. Y yo, la verdad, no tengo nada que hablar contigo. Ay, les juro que de mí no va a salir una sola palabra sobre su relación. Se los prometo yo, calladita. Tú calladita, madre. Tú estás acá callada, tú, por favor. ¡Mapi! ¡Ay, mi reina! Preciosa, ¿cómo estás? Fuimos al parque, ¿verdad, Chay? Sí, fuimos al parque. Vente, viejita. Vamos a que te laves las manos, ¿eh? Permiso. Pasa, pasa, Chay. ¿Estás viviendo aquí con Paloma y Chayo? Venían un día de haber llegado. Ay, me entiendo que la quieras alejar de ese infeliz, pero este tampoco es un lugar para Paloma. Ay, regresen a la casa. Ahí van a estar mucho mejor. Muchas gracias, pero no fíjese. Yo sí tengo memoria. Ay, amor. No, nada. Hijo, por favor, déjame demostrarte que sí los quiero. Que sí te quiero. O al menos, pues dejemos a un lado nuestras diferencias, ¿no? Yo por el bien de Palomita. Pues ya que lo mencionas, vamos a hablar claro. Yo estoy dispuesta a llevar la fiesta en paz contigo con tal de que convenzas a Ryan de que me perdone. Ryan no me ha contado qué fue lo que pasó. Y la verdad, yo creo que eso es algo que deben de solucionar solo entre ustedes dos. No te pediría tu apoyo si estuviera segura que él me perdonaría así nada más, pero creo que ya habrá tiempo para hablar de eso. Ahora con Paloma aquí, yo he estado pensando... Señora, señora, yo solo quiero que esté consciente de que tarde o temprano Danilo me va a obligar a regresar con él. Lo sé, lo siento. Y yo no me voy a ir de aquí sin mi hija. Bueno, ya veremos cómo darle la vuelta a ese infeliz, ¿verdad? Por lo pronto, he pensado que tal vez ya es tiempo que Paloma entre a la escuela, ¿no crees? Sí, yo también he pensado en eso. Con tanta movedera de aquí para allá... Cuenta, perdemos en ir buscando una. Tienes que comer todo. Chayo tiene razón. Si te comes todo, vas a ir con Mercy a buscar mariposas. Esa muñeca tiene razón. Si te portas bien, vamos a jugar con las mariposas. Bueno, ¿y por qué estás aquí solita? ¿Y Chayo dónde está? Chayo fue a una cocina por fruta. Ah, muy bien. ¿Quieres jugar? ¿Ahorita? Sí, ahorita. Bueno. ¿Y esta quién es? Esta es Mercy. Ah, se llama Mercy como yo. ¿Y por qué? Porque tiene los ojos bonitos igual que tú. Ay, muchas gracias. Bueno, y dime quiénes son. Esta, este, esta soy yo, este es mi mami, y este es Chayo, y ese es Ryan. Ah, ¿y Palomita quiere mucho a Mercy? Sí, porque es su abuela. Ah. Oye, te cuento un secreto. La abuelita Mercy también quiere mucho a Palomita. ¿Hasta donde está el cielo? No, hombre, más lejos, hasta el infinito. Hasta donde ni siquiera te imaginas. ¿Jugamos? Sí, mira. Ay, vamos a ver qué tal está esta escuela, princesa. Si te gusta, la ponemos en la lista, porque vamos a ver varias hoy. ¿Sí? Sí. Sí, vas a tener amiguitos de tu edad, mi amor. Vamos, vamos, vamos. Bien. Ay, mi Lía. Déjame bajo yo y ya te ayudo. ¿Sí? Ven, ven, mi reina. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Qué? No, no, no. ¡Ay, no, no! ¡No, 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 no! ¡Ayuda! 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 ¡Ya me voy! ¡Ya, cargando! ¡Salud! ¡Salud! ¡Venga! 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 ¡Que yo para Estela! ¡Ryan! ¿Qué pasó, Agustín? Soy yo, Ryan. Sí, mira, no me encuentras en el mejor momento. Estoy a punto de meterme a hablar. ¡Déjame hablar con un demonio! ¡Es Paloma! ¡Acaba de solucionar la niña! ¿Qué estás diciendo? Venimos a ver una escuela para la niña, pero unos tipos nos sorprendieron y nos arrebataron a Paloma y se la llevaron en una camioneta. A ver, mamá. Váyanse a la casa. ¡Llama a la policía! ¡Tienes que recuperar a la niña! ¡Tienes que recuperar a la niña! Perdóname. Me arrebataron a Palomita. Perdóname. ¿Y se sabe algo? ¿Ya se comunicaron esos hombres? ¿Sabemos qué es lo que están pidiendo? Aún no sabemos nada. ¿Ya ya no avisaste a la policía? No. Pero, ¿por qué no? Estábamos esperando a Estela para tomar una decisión. ¡Ya llegó! Hay que pedir ayuda a la policía. Cada segundo, ¿qué pasa? Sin dar aviso, está en peligro a la niña. También puede ser todo lo contrario. Si avisamos, arriesgamos más a Paloma. ¿Cómo que la vamos a arriesgar más? No podemos quedarnos sin hacer nada. Yo voy a marcar. No, no, no. Vamos a hacer las cosas a nuestra manera. ¿Y qué se va a hacer, entonces? Por lo pronto esperar a que los secuestradores llamen y vamos a ver qué quieren a cambio. Espero que esto no tenga nada que ver con Daniela. No, ahí sí me va a perdonar, ¿eh? Pero yo no lo creo. ¿Cómo que no lo creo? Porque si hay una sola cosa buena en el corazón de Sin Feliz es que adora a Palomita. ¡Porfirio Pineda! ¡Compá! ¿Crees que no me vas a dar cuenta, no? Pues ya tengo una sorpresita. Tengo a tu hija. ¡Mi hija! Y ahora ella va a morir por tu culpa. Así que vele rezando al santito que más te guste para que la nena no sufra demasiado. Palomita. A ver, compa. ¡Va a empezar! Esa chamaquita ni es mía. Si lo que tú quieres es fregarme. Lo que quiero es darte donde más te duela. Y aunque no sea tu hija, de seguro te debe importar. Así que ya te fregaste. Para negociar esto tienes que llegar a Arrowhead Road. Ahí hablamos cara a cara. Nadie llama. Tengo que hacer algo. No me puedo quedar así esperando nada más. Es exactamente lo que dije desde un principio. No, no, no. Estela, en estos momentos la desesperación es la peor consejera. Merci, Chayo. ¿Qué recuerdas de esos desgraciados? Todo, todo, cada detalle. Te digo que nosotros bajamos de la camioneta para conocer una escuela. Y después se acercó una camioneta a toda velocidad. Y no, es que no recuerdo ni siquiera las placas. Y tú, Chayo, ¿te acuerdas de la marca, del color, de algo? No, perdóname, Estela. No me acuerdo de nada. Yo solamente me acuerdo de un señor enmascarado, un arma que me arrebataban a la niña. No me acuerdo de nada, más no me fijé nada. En las puertas había una calavera de pirata. La camioneta era negra, pero en las puertas era una calavera muy grande de pirata. Ese dato no sirve mucho. Se me ocurre algo. Mira, mi hijo. Ya llego. Órale, Porfirio. ¿Qué tanto quieres por dejar libre al chamatita? Hago muy sencillito. Quiero que tomes tu teléfono y que le llames a Marcelino Salgado para decirle que no vas a hacer más negocios con él. ¿Qué es eso? O la nena no va a llegar a cumplir sus 15 años. Tan bonito que te verás de chamelán, hijo. Como sé que está bien, ¿eh? ¿Dónde la tienen? Está por ahí. En un auto. Sin aire. Sin nadie que la pueda ayudar. Con este sol. En menos de una hora podrá estar asfixiándose. ¿Tú qué crees que le pasa si no haces lo que te digo? La niña se lo tiene tres años. Tengo muchas maneras de saber que vas a hacer lo que te estoy pidiendo. Hazlo. Y nada malo le pasa a la morrita. Una hora. ¡Mamita! 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 Gracias por ver el video.